Buenos días, licenciada Merlin Suazo. Así es, una situación difícil de hasta poder transmitir al pueblo hondureño, porque lo que está viendo en pantalla ahora mismo son las carpas que se instalaron en la parte de afuera del hospital escuela y las mismas están llenas en su totalidad. Es decir, no hay espacio para más personas en estas tres carpas que albergan a más de 75 personas. Está totalmente colapsado según la información que tenemos de la parte interior. Además, hay varios familiares que han llegado al lugar con la intención de buscar asistencia médica y les están buscando otras opciones, porque aquí no hay espacio ya para quienes vengan enfermos de COVID-19. Una situación difícil, bastante lamentable, porque aquí en la parte de afuera del hospital escuela se logran observar varios ciudadanos que llegan de diferentes partes del país con la intención de poder ser atendidos. Sin embargo, es bastante complicada. Se le está dando prioridad a aquel que llegue en estado más grave. Y vamos a escuchar, por supuesto, a los familiares de quienes están en la parte interior. Hola, buenos días. Ahí en esas carpas que estamos viendo ahora mismo hay uno de sus familiares. Ha logrado ingresar. ¿Cuál es el trato? ¿En qué condiciones están? Porque a simple vista verlos en estas carpas que están detenidas con pedazos de madera y de bloque no se ve bien. Pero ustedes que han ido a la parte interior, ¿qué nos pueden decir como familiares? Pues mire yo, buenos días al canal, pues mire yo, para mí es una tristeza venir aquí y traer su familiar, porque aquí las personas que no tienen ni COVID las revuelven con esas personas. Aquí las personas que están medio sanas están al par de los muertos. En esas carpas las personas que están en graves ahí hasta todas se mojan y el familiar no lo permite que las mire para nada. Los vigilantes solo dicen que den la orden, los doctores, mentira, los doctores no dan la orden. Uno tiene que rogarlos para poder entrar a ver su familiar. Y su familiar está padeciendo muchas cosas. Pues pongamos mi mamá, mi mamá no está ahí por COVID, mi mamá está por neumonía, pero ahí me la revolvieron. Y ellos mismos miraron que ella no tiene la enfermedad esa, pero me la han revuelto ahí. Y ahí todas se me están mojando, ellas se mojan esas carpas, porque ayer que yo vine a poderla acomodar, rapidito lo sacan de ahí. No le están dando la atención en sí como se debe. A las personas, imagínense, depresivas con su enfermedad y que la vengan a poner al par de los cadáveres, eso no es justo. Es decir, que ahí a la par donde están los pacientes también colocan los cadáveres. Ahí están las personas con su enfermedad y con los muertos al par, y eso no es justo, porque más se deprime la persona. Eso no es justo que hagan eso, porque las personas no solo porque están enfermas y que digan que esa enfermedad es la muerte, merecen un cuidado, pues merecen una calidad de atención, y esa no es una calidad de atención. Todos están en silla de ruedas o han tenido que optar. Están en silla de ruedas, otras solo medio quitan el muerte y ahí van a poner la otra persona. Es decir, no todos están en camilla, entonces. Unos están en silla de ruedas y otros en camilla. Eso es una grosería. Ya viene uno por la pura necesidad, porque en las clínicas privadas ni se lo quieren atender a uno. Con mi mami anduvimos por muchas clínicas y no nos quisieron atender hasta aquí. Y aquí es una tristeza venir, por la necesidad de bienes. Bueno, muchísimas gracias. Hemos escuchado fuertes declaraciones de quienes están aquí, porque ha mencionado que en la parte interior de estas carpas, donde obviamente no tenemos acceso como medio de comunicación, es preocupante la situación de que hay personas siendo atendidas y a la par le colocan los cadáveres de aquellos que lamentablemente ya han muerto. Aquí está lleno la parte de afuera del hospital de escuela. Es bastante difícil si se puede observar familiares que quieren dar un poco de alimentos a quienes están en la parte interior. Sin embargo, la situación se les complica. Mire, por ejemplo, aquí muchos traen agua, otros les traen juguitos. Y así vamos a ver más o menos qué le han dicho en cuanto al tema de poder entrar. Usted me decía que también es importante ayudar a bañar. ¿Cómo hacen ahí en cuanto al tema de bañarse y todo lo higiene? Durante el estado interno, mi mamá hace el miércoles, pero ni una paulita de agua le hemos echado para bañarla porque no hay nada de agua ahí, ni para lavarse las manos uno, porque uno también ocupa lavarse las manos constantemente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo es? Bueno, muchísimas gracias. Lo que podemos informar desde este sector del Distrito Central es exactamente en el área donde están las carpas del hospital. Es una situación difícil que a diario se ve y es por ello que hay que cuidarnos, tomar en cuenta las recomendaciones para evitar llegar aquí a causa del COVID-19. Gerson Ávila es quien me acompaña en cámaras. Si no tienen consultas, vamos con ustedes a Estudios Principales.